Hola amigos, hoy hablaremos de astrología y en particular de los signos y sus secretos, los cuales podríamos traducir como los aspectos más relevantes de la personalidad de cada uno de ellos según el enfoque astrológico y que en algún momento pueden llegar a considerarse como puntos débiles de la personalidad. En esta ocasión hablaremos de Scorpio. Para comenzar, debo remarcar que Scorpio es uno de los signos más sensuales y amorosos del zodíaco, algo que está muy bien, pero, y siempre hay un pero, de esto se desprende que suelen ser el signo más celoso y obsesivo en este nivel de sus vidas, así como también es un buscador incansable de las verdades consumadas. Esto se traduce en que no resisten las mentiras y cuando las enfrentan, el escorpión siempre tendrá su aguijón preparado para defenderse. Bien, dicho esto, les cuento que en este último caso relacionado a las mentiras, los escorpianos guardan muy bien un secreto, al que le corresponde, como contrapartida, también un arma secreta, que los escorpianos utilizan y con mucha efectividad. Se trata de una habilidad natural que aplican sólo en el momento oportuno y es la anticipación a las reacciones de las personas, la cual se desprende de su extrema capacidad intuitiva, que tienen mucho más desarrollada que cualquier otro signo del zodíaco, ya que se encuentra muy potenciada por otra habilidad escorpiana, que es la maestría que despliegan a la hora de ocultar sus sentimientos, algo que les permite evitar cualquier tipo de reacción que podría ponerlos en evidencia, haciéndolos por lo tanto muy efectivos al momento del contraataque en cualquier situación. Resumiendo, los escorpianos son muy hábiles para manejar situaciones emocionales, ya que las controlan, hasta que encuentran el momento justo para actuar o ponerle punto final. Dicho de otro modo, más simple, ellos siempre encuentran el momento específico para utilizar su aguijón en este tipo de situaciones. Y tengan por seguro, amigos míos, que un escorpiano es extremadamente certero a la hora de usar su aguijón defensivo, ante cualquier situación que los perjudique, tanto a ellos como a sus seres queridos. Bueno amigos, espero que esta breve información astrológica haya sido de su agrado, y como siempre les deseo, lo mejor para sus vidas. Gracias por ver el video. Muchas gracias.